Los colores pasteles son el último grito de la moda, pero ¿sabes cuál es el mero mero para este 2022? Y lo que tiene de connotación es que lo que nos quiere transmitir estamos como en la fusión de toda la parte tecnológica que hoy estamos aquí, que también estamos migrando y que ahora casi es hacer más un 80-90% lo que hacemos de manera digital. Eso tiene que ver este color como nuestra conexión digital y no perder la esencia a la parte tierra o a la parte humana. Una es el tema de combinar, pero la otra también la parte de comunicar, entonces creo que nos puede ayudar a todos que también creo que necesitamos lo que nos dediquemos. Ahora en este momento también tenemos que dar esa paz o luz al otro, llámese cliente, paciente o tu familia. Entonces, ¿cómo lo comunicas a través del color y puedes fusionarlo con algo de poder o algo así? Luba, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien. Gracias. Contenta de saludarte. Oye, muchísimas gracias. Bueno, amiga de hace años y excelente consultora de imagen. Y hoy vamos a hablar sobre el color del año, así como los óscares, ¿no? El color del año. Pero está muy raro. Yo platicaba contigo esta semana y me decías, bueno, este color del año es beri-peri. ¿Qué es eso? Ok. Cada año lo que es la institución Pantone, que a lo mejor muchos se ubican más en el tema de diseño, por ejemplo, cuando vas a comprar una pintura en el súper y ves las gamas, ¿no? Lo mismo pasa también hacia nuestra persona, a la moda y digamos que este color lo vamos a ver en todo el ámbito, ¿no? Desde la parte arquitectónica, también de interiores, etcétera. Pero bueno, hoy lo vamos a enfocar a la parte de persona. Entonces, Pantone cada año elige un color y el color tiene que ver como con la tendencia o lo que esté sucediendo en el año. Exactamente. Aquí ahora este beri-peri lo están conectando al anterior. Siempre es un color. Solamente el año pasado hicieron como la excepción, por así decirlo, por lo que estábamos viviendo, que fueron dos tonos, que era el amarillo y el gris. Ajá. Y esto era porque veníamos, digamos, de un año gris. Entonces era para meter la parte de armonía, el tema también como de levantar el ánimo, etcétera. Entonces ahora fusionan con el beri-peri, que sigue esta misma línea de darnos jovialidad, de dar... ¿Pero qué color es beri-pero? Ay, nunca lo había escuchado. Ahí digamos que el nombre se lo da Pantone como tal. Ah, ok. Lo bautiza como es el nombre. Lo bautiza, pero digamos que ya traemos tonos. Tú traes en tu collar un toque de beri-peri. Yo traigo... ¿Estoy a la moda? Estamos a la moda. O sea, ¿quiere decir que es el color lila, el beri-peri? Exactamente. Digamos que tiene un fondo azul, pero va a venir como de todo el degradado de la gama de morado hasta el más fuerte. Y terminando con el hilita, podemos ir jugando con él. Y lo que tiene de connotación es que lo que nos quiere transmitir estamos como en la fusión de toda la parte tecnológica que hoy estamos aquí, que también estamos migrando y que ahora casi es hacer más un 80, 90% de lo que hacemos de manera digital. Eso tiene que ver este color como nuestra conexión digital y no perder la esencia a la parte tierra o a la parte humana. Oye, es que sí es cierto. Estaba viendo eso, que también se basa en el rollo digital, o sea, también en videojuegos. Estaba leyendo esa parte. O sea, se basan en muchísimos aspectos mundiales, ¿no? Para escoger ese color. Exactamente. Como en todo lo que está pasando, las circunstancias y cómo en la parte del contacto humano, pero como también el tema tecnológico o a la parte hasta cómo va a estar tu interior de tu casa, de cómo lo vas a plasmar. Y creo que sí es un color que queda calma, pero que también, por ejemplo, a las personas que lo usan para trabajar, digamos que este es un color de gama baja que a lo mejor no comunica poder, pero lo podemos usar junto con un color de poder. O sea, ¿lo puedes combinar con muchos colores? También. O sea, aquí también. Una es el tema de combinar, pero la otra también la parte de comunicar. Entonces creo que nos puede ayudar a todos que también creo que necesitamos a lo que nos dediquemos. Ahora en este momento también tenemos que dar esa paz o luz al otro, llámese cliente, paciente o tu familia. Entonces, ¿cómo lo comunicas a través del color y puedes fusionarlo con algo de poder o algo accesible? O sea, estás hablando del rollo de trabajo, de negocios, pero ¿qué pasa con las amas de casa? Hay muchas amas de casa que pues dicen, ay, no sé, colorcito se lo pongo a mi hija. ¿A poco no te ve? No pasa. O hasta ellas mismas, ¿no? Que también esta parte de todos los que siguen, nos seguimos en casa y más el tema de mamás, por ejemplo. Por ejemplo, pues una, ellas anímicamente también, o sea, se alegran el día porque eso es otro tema del color. El color mueve emociones. Las tuyas o también tú al ponerlo, mueves las de los demás. Entonces, por ejemplo, si es la mamá, la hija o en familia pueden armar un outfit con estos colores. O hasta en casa los manteles de la cocina o dar un toque, pues ya también estás elevando también la vibración, que cambia un poco ahí. Y más, ¿qué pasa antes de tu tiempo? ¿O tras de una pantalla o totalmente en casa? Entonces, este color les puede dar como mucha chispa, mucha tranquilidad. Oye, ¿y cómo lo podríamos combinar? Bueno, porque normalmente hacemos todo con negro, todo con café, todo con blanco. Entonces, como que es difícil. Hay mucha gente que tampoco se anima a esto, ¿no? Bueno, hoy yo, por ejemplo, traigo el verdecito con el morado y yo dije, bueno, no, no se ve tan mal. No, no, está bastante bien y también da mucha alegría. Para los que son más conservadores, pues sí, lo típico, el negro o toda la gama de colores neutros, ¿no? Gris, un blanco, un khaki, beige, etc. Pero para quien puede ser más atrevido o le gusta el color o ya vamos a, digamos, a migrar de temporada, vamos a ir dejando el invierno, pues lo podemos mezclar con colores vivos. Un amarillo, un verde limón, un azul rey o con otra gama del mismo morado que puede fusionar. Entonces, ahí ya vas haciendo altos contrastes a quien quiera atreverse más a esto. Claro. Oye, bueno, estás hablando ahorita del invierno, ¿no? Ya se va a acabar el invierno, pasamos a otra temporada. Pero, ¿qué onda? ¿Este color sigue por todo el año? Sí, va a estar vigente. O sea, digamos, ahorita tiene ciertas mezclas en primavera, verano. Pero aún así vamos a llegar a invierno y otoño del 2022 y va a estar vigente este color. Digamos que hasta diciembre sigue y ahí ya dan el nuevo color para el 2023. O sea, nada nos cambia el estilo, digamos, pues de la ropa. Oye, entonces, bueno, esto estamos hablando del rollo de imagen personal, pero bueno, también podemos ponerlo en nuestras casas, en la tapicería de nuestros sillones, cosas así. Sí, está vigente en toda la parte, digamos, de decoración, de interiores, en la parte arquitectónica. Ahorita tú le decías bien, en el tema digital, todo va a estar presente. Y obviamente en el tema ya de indumentaria, desde zapatos, accesorios. Entonces, también que la gente... ¿Qué imagínate? O sea, está fuerte. Unos zapatos color lila. Hay mucha gente que los usa. Pero hay mucha gente que dice, bueno, o sea, como de imaginarme unos zapatos con cómo voy a invertir en eso. O el típico de, pues no me lo voy a poner. Exactamente. ¿Verdad? Pero bueno, ahora que nos estás diciendo que lo podemos combinar con muchísimos, este, pues tonos, pues yo creo que lo podemos usar. Y que también de repente es, ah, el color de moda. Y la gente piensa que en el tema moda hay que gastar más en moda. Y al contrario, gastas más en tus básicos, pero cuando vienen estos colores y tal vez nada más puedes a veces gastar en un labial o un esmalte de uñas. O a lo mejor sí tengo una blusa, pero la voy a combinar con muchas cosas a la vez. Entonces, que no tampoco le teman a, híjole, viene un nuevo color. Tengo que gastar ahora en todo un guardarropa completo en ese color. No, puedes tener nada más ciertos acentos, hasta un cinto, algo muy leve, pero creo que ya le diste exactamente como la tendencia a lo que ya tenías. Oye, ¿ya viste tus uñas? No las había visto. Es lo que dices, un pequeño toque, ¿no? Del color. Ya, mañana me cambio, pero bueno, la uña queda. Bueno, pero esa inversión no es así como mucha, nada más te la despintas y ya. Oye, pues yo creo que estaría muy padre platicar para la próxima, bueno, platicar para la próxima platica que tenemos sobre, hay que mucha gente que no se anima. Claro, que ahorita que decía primero en el tema del temor a la inversión, está la otra parte del temor al color. Claro. Que no sé por qué la temen tanto, que es algo que nos comunica, que nos expresa y a veces nos encerramos en un solo tono o el típico negro, entonces ya platicaremos como irle perdiendo el miedo al color. Al color, así es. Pues muchísimas gracias, Luma, me encanta platicar contigo, de verdad. Muchas gracias por el espacio. Siempre con cosas muy interesantes y muy de moda, ¿no? Muy actuales. Gracias, nos vemos la próxima. Claro. Gracias.